¡Qué rico es el falafel! Un clásico de la cocina árabe y hacerlo es tan fácil. Coloque en un recipiente 3 cuartos de taza de habas blancas e incorpora media taza de garbanzos y una cucharadita de bicarbonato. Luego lo cubres con suficiente agua fría y vas a dejar reposar esta mezcla durante toda la noche. ¡Suscríbete al canal! Y para hacer los falafel voy a colocar en la licuadora un cuarto de taza de cebolla picadita y le voy a incorporar dos tallos de cebollín en rueditas, 15 gramos de cilantro, 20 de perejil, un diente de ajo y media taza de agua. Y voy a procesar hasta obtener una mezcla homogénea. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a colar los garbanzos y las habas que dejé remojando durante toda la noche. Y los voy a llevar también a la licuadora con una cucharadita y media de sal y un cuarto de cucharadita de comino. Y voy a seguir procesando. Bien, ahora voy a llevar la mezcla a un recipiente y le voy a incorporar media taza de pan molido. Voy a mezclar bien y voy a formar los falafel. Voy a hacer unas bolitas y luego le doy la forma con la palma de las manos. ¡Suscríbete al canal! Frío mi falafel en aceite de maíz y luego los dejo reposar sobre papel absorbente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer el taratur para acompañar el falafel es muy fácil. Coloque en un recipiente 1 cuarto de taza de tahini, que es la crema de mojolí e incorpora 1 cuarto de taza de agua, 1 cucharada de jugo de limón y 1 cucharadita de sal Después la mezcla bien Sirve tu falafel con esta deliciosa salsa y tomate picadito ¿Viste? ¡Qué fácil es! Para preparar el falafel necesitarás 3 cuartos de taza de habas, media taza de garbanzos, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 cuarto de taza de cebolla picadita, 2 tallos de cebollín, 15 gramos de cilantro, 20 gramos de perejil, 1 diente de ajo, media taza de agua, 1 cucharadita y media de sal, 1 cuarto de cucharadita de comino y media taza de pan molido. 2 cucharadita de limón y media taza de mojolí Gracias por ver el video.